Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicro for fun El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, buenas tardes Soy Nicro, estamos en Diablo 4 Voy a explicar un momento, ha metido un hotfix, ha metido un patch Para casualizar la season Y voy a explicar un par de cositas y ya nos podemos a jugar Tenemos que hacer unos cuantos Materiales, ver qué tal Básicamente experimentar los cambios Voy a explicar, los cambios son muy cortitos Los voy a poner por aquí a base de O sea, en vez de poner las notas Os voy a poner el resumen que he hecho yo mismo del patch Porque no vale la pena mucho más Primer punto del patch Malfaz, el boss, que está en la cámara del telar Pasa de ser nivel 85 A nivel 100, tiene un 30% Más de vida, para entrar a él Ya no se usan perlas normales y corrientes, sino que se utiliza Un nuevo tipo de ítem Llamado núcleo igno, el núcleo igno Te lo suelta tanto el hijo de Malzas Como los heraldos De Malzas, ahora lo veremos Pero básicamente los Vault heralds Lo deberían de poder soltar Me imagino que estos son los bichos random que hay por el mundo Ahora lo comprobaremos Bien, ese sería el primer cambio El segundo cambio que han hecho Es que el drop de la De la gema Que de las Hay dos runas únicas para Senescal Una de las runas únicas Es la que te da más 4 niveles Y la otra runa única Es la que te Da un 150% más de efecto de habilidad O algo así El drop de la gema era de 0.25 Y solo podía dropear Malfus No lo podía dropear o Malfas No lo podía dropear las cajas de detrás Con lo cual Hecho los números Básicamente había que estar farmeando Lo tengo por aquí apuntado Había que estar farmeando Unas 133 horas No, unos 133 días 5 horas al día Una burrada Es absurdo Entonces, de hecho está aquí Míralo Originalmente cayó una piedra Cada 400 Malfas Hay dos Así que son 800 Pelear contra el boss costaba 10 perlas Son 8000 perlas Solo El coste de conseguir la key Para conseguir estas dos runas Eran 32.000 minutos 533 horas 107 días jugando 5 horas al día El cambio consiste en que ahora El boss lo dropea con un 0.5% El doble Con lo cual se tardaría la mitad 16.000 minutos Pero también han hecho que los cofres de detrás Te lo puedan dropear Con lo cual tenemos un 3.5% Con estos nuevos números Lo que sucede Es que ahora nos va a costar 58 Malfas sacar ambas En lugar de la burrada que era antes Que era 400 Malfas Se baja a 58 Pero tenemos que conseguir la key nueva Que se llama Núcleos Signios Y tenemos que pelear Consiguiendo las perlas A nivel de tiempo Va a ser un pico Pero bueno Creo que siguen siendo bastante anecdóticas Pero un poquito más alcanzables Porque tenemos que farmear 580 Núcleos Signios Que son 580 heraldos Que tienen la posibilidad de soltar Con lo cual serán 1000 y pico heraldos Y luego tenemos que farmear también Las perlas Para abrir las cajas Son creo que 14 perlas O algo así Que en realidad no En realidad son Dos perlas Porque ahora las perlas Dan más potencia Ahora lo veremos Básicamente Ha pasado de ser una cosa Que no existía A ser una cosa Que va a existir raramente Bien Más cositas Otro de los cambios Que han hecho Es que Cuando tú Te quieres crear las gemas Support A base del NPC Del joyero Resulta que Pasaban dos cosas Que escalaba Si le compras una caja Te cuesta 10 Pero si le compras 2 Te cuesta 20 Si le compras 3 La tercera te cuesta 50 Y escalaba No era el coste De un ítem plano Teniendo en cuenta Que era una lootbox Que te tropeaba Una cosa random Es una cagada Y lo siguiente Es que imagina Que yo tengo la mala suerte Que me cae siempre La misma habilidad Y la subo al 10 Si me sigue saliendo Luego la misma habilidad Se la comí Y no daba nada Literal había gastado Un montón de materiales En tirarle a un gachapon A ver que salía La caja Y no daba nada Una putada Bueno Ahora ya no Ahora lo que va a pasar Va a ser que Si te cae una que tienes repetida No te va a subir de nivel Pero te va a devolver Parte del recurso Que te ha costado hacerlo Y el coste es plano Son 20 trozos de hierro Y 200 piedras Es carito Pero bueno Es lo que hay Más cositas Había Un problema Con el tema del bicho Y era que tú Estabas subiendo de nivel Sin parar Y a veces Se te quedaba muy por detrás El bicho Y no subía de nivel Ni él Ni sus habilidades Ni nada Han hecho que la experiencia Necesaria Para que Para que las habilidades Suban de nivel Sea más corta Ya no van a ser 30, 40 Ya no vas a necesitar Como 1100 y pico Heraldos Para subirte todas las gemas Al máximo Sino que van a ser menos Además de eso Los alijos de piedra Los que hay al final De las cámaras Pasan de dropear Una runa A dropear 2 El hijo de malfas También dropea De 2 a 3 Y las cajas de susurros También pueden dropear De modo que han hecho Que caigan más Y de más sitios Y que hagan falta menos Digamos que esto es 1x4 1x8 La experiencia del bicho Se agradece enorme Este cambio Se agradece un montón Luego tenemos que Originalmente Cada perla De las que farmeábamos De los heraldos Te daba 3 cargas De protección de cule Ahora te van a dar 10 Con lo cual Con 2 perlas Ya podrías abrir Todos los arcones Y te sobran 5 Por si piensas una trampa No solo eso Las trampas ahora Bueno puedes acumular En vez de hasta 300 Hasta 999 Pues te calientas Y te vas al boss Estos serían 100 perlas Y el periodo de gracia Cuando tú vas En una de las cámaras Y piensas una trampa Originalmente Tenía un periodo de gracia De un segundo El rollo Piso una trampa Me quita una carga Piso otra trampa Me quita otra carga Y podía pasar un segundo Ahora es un segundo y medio Entonces si te golpean 50 trampas En un segundo y medio Solo te va a quitar una carga Esto también es una buena mejora O sea Lo he puesto antes En el resumen Básicamente nos han casualizado Un huevo Tanto el leveo del bicho Como el tema de las gemas Tengo ganas de verlo A ver que tal es Porque Lo han casualizado un montón A cambio de casualizarlo un montón El boss tiene Más nivel Tiene un 15 niveles más 30% más de vida Y A margen de que el boss Lo han hecho más difícil Que no creo que sea un gran problema El drop sigo considerando Que es un poquito bajo El de las gemas únicas Pero bueno Son gemas únicas Quiero decir No son 100% necesarias Molan Estaría bien poder farmearlas Pero bueno Es lo que hay Para terminar Han hecho también un nerfeo No solo a Al tema de Cómo conseguir las perlas Y demás Sino que han hecho Un cambio No un nerfeo Un Buffo A lo que sería el drop de legendarios Nos ha pasado varias veces Estos días Que nos daba la sensación De que no caían ítems De la mecánica Que la mecánica era muy pobre En cuanto a drop Han hecho que caigan legendarios Por todas partes Los heraldos de malfas Ahora dropean legendario 100% Y tienen probabilidad De un segundo legendario Los obeliscos Estos son los que te tienes Que quedar dentro Y no paraban de empujarte La trampa y tirarte fuera Ya no empujan Se acabó Ya no empujan Ahora te puedes quedar dentro Y tanquearlos Y los cofres Ahora reaparecerán Los cofres que hay Al final de la cámara También te van a estar Dando legendarios Con probabilidad De un segundo legendario Si abres los tres cofres Son seis legendarios ¿Comprendéis? Al margen de los que te fueran a dar Estos son garantizados Entonces han hecho Que haya mucho más drop De legendarios En la mecánica Para que la juguemos En último lugar La última parte del parche Es que se han casualizado Las trampas Los proyectiles son más lentos Las áreas son más pequeñas Y además de eso La zona de impacto De los pilares elementales Se ha reducido Con lo cual Es mucho más fácil Cruzar las cámaras Muchísimo Es tres veces más barato Abrir las cajas Las cajas son Tres veces más potentes Con mucho más drop En general Nos han hecho Que Si ayer Imagina que sacábamos 20 legendarios por hora Ahora vamos a estar sacando 60-70 legendarios por hora Con tres perlas Vamos a hacer lo mismo Que antes con 30 Y vamos a tener Una Relativa facilidad Para cruzar las cámaras Porque las trampas Nos penalizan menos Y son más lentas Y más pequeñas Es un power creep De la hostia A todo Salvo Al bosco Lo han hecho más difícil Pero a cambio De hacerlo más difícil Han hecho que el drop Cueste como 15 veces menos Se ha pasado 800 malfas Para que te caiga la runa A 58 ¿Siguen siendo muchos? Sí Pero aún así Es mucho más Es mucho más asumible Con lo cual ¿Ahora qué? Pues ahora probarlo Ahora a ver qué pasa Si queréis echarle un vistazo Os lo he dudado antes Las notas del patch Las tenéis por aquí Pues si queréis echarle un vistazo Y básicamente Dice lo que os acabo de enseñar El patch es el 1.3.0a Y lo que hablan es un poco De lo que ahora está diciendo La comunidad sobre malfas De lo que le gustaba O no le gustaba Las trampas De subirle la dificultad Al bicho y por qué De subirle la vida y por qué De casualizar el drop Lo que os he contado Del problema del Senescal De tener nivel 100 Y que el Senescal No estuviera prácticamente leveado Que no iba a core Del leveado del Senescal Con el tuyo Y de pronto Le sacabas un montón de ventaja Etcétera Y ya está Y luego un montón De fixeos de bugs ¡Suscríbete al canal!